Las cámaras de seguridad registraron un asalto cometido por dos delincuentes a bordo de una motocicleta en San Juan de Miraflores. Ahí está. Vemos como uno de los ladrones se baja de la motocicleta, increpa directamente a su víctima con un arma de fuego y ataca a uno de los transeúntes. Todo esto ocurrió a plena luz del día. Vemos con la fuerza, con la violencia en el que buscan a su objetivo. Y se da cuenta de que algo malo pasa, las dos personas que también estaban más adelante salen corriendo porque saben la ferocidad de estos criminales. Poco y nada pudo hacer la víctima, se queda con las manos alzadas diciendo, es lo que hay. Lamentablemente la inseguridad predomina y uno no puede oponer resistencia porque tu vida está en peligro.